El Ayuntamiento de Mogán refuerza la señalética turística. El Ayuntamiento de Mogán ha instalado nueva señalética informativa en 15 puntos de interés turístico del municipio. En esta actuación se han invertido 15.000 euros procedentes de una subvención del Gobierno de Canarias. La nueva señalética consta de un mapa con información del lugar, pero también de los servicios que se sitúan en sus alrededores. Oficina de correos, gasolineras, paradas de transporte público, farmacias y zonas de ocio. Este servicio se encuentra ya en la Fuente de los Azulejos en Beneguera, Molino de Viento en el Barranco de Mogán, el Mirador Juan Hernández Moreno, tu mirada a nuestro legado en Playa de Mogán y en núcleos turísticos como Puerto Rico. Entre otros, la concejala de turismo, Alba Medina, en una visita a la señalética instalada en Puerto Rico con la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el concejal de Medio Ambiente, Juan Carlos Ortega, señalaba que se ha apostado por este tipo de señalética para darle un valor añadido a los lugares que por su interés cultural e histórico son frecuentemente visitados. Durante el día de hoy hemos ido a visitar una de las señaléticas turísticas nuevas que se han colocado alrededor del municipio. Han sido alrededor de unas 15 y se han ido colocando en aquellos sitios donde pueden tener un interés turístico importante, como pueden ser la zona de los Azulejos, el Molino de Viento, el Mirador de Playa de Mogán, bueno, entre otros sitios. También ha sido con una subvención por parte del Gobierno de Canarias de unos 15.000 euros, financiada en su totalidad. Hemos apostado por este tipo de señalética para así poder darle un valor añadido turísticamente hablando al municipio, a los turistas, ya que antes carecían de este, donde se han puesto, carecían de cualquier tipo de información. Gracias. 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 Gracias.